Gracias. Feliz cumpleaños, Alison. Feliz cumpleaños, Alison. Feliz cumpleaños. Muchas gracias a todos. Aplausos para su compañera, por favor, aplaudan. Gracias. Bien, chicos, a ver, le voy a dar unas pequeñas palabras, Alison. Que pases un bonito cumpleaños a la de tu familia, que tengas un bonito día, que la pases muy bien. Y, bueno, muchas bendiciones, Alison, y felicitarte también por un año más de vida. Cuídense mucho, ¿ya? Gracias, chicos. Aplausos para su compañera. Gracias, profesor. Gracias. Feliz cumpleaños. Muy bien. Gracias. Ok. Bien, ahora sí vamos a... Vamos a... Chicos, ahora sí vamos a continuar ahora sí con el desarrollo de la actividad de extensión a partir de la pregunta número 5, ¿ya? Bien, chicos, ahora sí vamos a continuar con la... Desarrollo de la pregunta 5. La pregunta 6, perdón, dice... Me piden calcular la cantidad de divisores del producto M por N. ¿Correcto? ¿Cuánto es el producto M por N? 5 más 2, profesor, la suma de los exponentes. Vamos a sumar muy bien, su compañero Luis, a ver, nos va a acompañar la participación. M por N, primero vamos a calcular los exponentes de las bases 2, 3 y 5, ¿cierto? 2, 3 y el número 5. 5. ¿Cuál es el exponente de la base 2? 7. 7, está bien, muy bien. Tengo 5 y 2, y a 2 a la séptima. 7. 2 a la séptima. El siguiente exponente... La 4. La 4. 4, correcto. 4, exponente 4. Y el siguiente 2. 5 es 5 al cuadrado. 5 al cuadrado. 5 al cuadrado. 5 al cuadrado. ¿Y a 3? No. Entonces tendría... Vamos a calcular ahora su cantidad de divisores, ¿no? Cantidad de divisores sería... Vamos ahora a sumar a cada exponente una unidad, ¿cierto? 7 más 1. ¿Qué más 1? Sí, profesor. Por 4 más 1, por 2 más 1. Por 4 más 1 y por 2 más 1. Sí, sí. Por 2 más 1, ¿no? 2 más 1. A ver, ¿cuánto sería, Luis, saber en la pregunta número 6? De ahí la pregunta 7 van a resolver los estudiantes, ¿no? ¿Qué, profesor, sería 8 por 5, por 3? 5 por 3. ¿Y la respuesta? 120. 120. 120, miren. 120, profesor. Pueden tomar nota, por favor. Pregunta número 6. 120. Muy bien, 120 sería la respuesta, ¿no? Muy bien, ahora sí, vamos a continuar con la pregunta número 7. ¿Me avisan, por favor, chicos, si terminan de copiar? Ya, profesor. Ya, profesor. Espera un momento. A ver, los espero, ¿no? Profesor, esa es la 6 de la actividad de extensión. Sí. Por supuesto. A ver, dos participantes. Chicos, a ver, para la pregunta número 7. Yo, profesor, yo, profesor. Levanten su manito, chicos, ¿ya? Levanten su manito. A ver, Reinaldo. A ver, Reinaldo. Sí, profesor. Ya, muy bien, Reinaldo. Primero vamos a, su compañero Reinaldo, a ver, va a participar en la pregunta número 7, ¿ya? Vamos a descomponer, primero, 320. Para descomponer 320. A la derecha de ese número, a la derecha de ese número, ¿cuáles son los factores que voy a escribir? 3 por, no, 2 por 5. 2 por 5, muy bien, ¿no? 2 por 5. 2 multiplicado por el número 5. Después, 3. Y después, vamos a colocar debajo el número 32. 32. 32. Y luego, sacamos mitad al número 32. ¿Cuánto es su mitad? La mitad de 32. 16. Muy bien, mitad de 32 es 16. Ya, colocamos mitad de 32, 16. Vuelvo a sacar mitad. ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el número? Ocho. 6, 6. 16, profesor. No, 6. Mitad de 32 es 16. Mitad de 16 sería 8. 8. La mitad de 8 es el número? 4. 4, muy bien. Mitad de 8 es 4. Y la mitad del número 4. El 2. Es el número 2. Y le vuelvo a sacar mitad, ¿cierto? Es 1. Ya, sería 1. Muy bien. La mitad del número 2 es el número 1. Ahora me va a decir la descomposición canónica de ese número. De ese número. ¿A qué va a ser igual? ¿Cuántas veces está multiplicando el número 2? ¿Cuántas veces está multiplicando el número 2? 6. Claro, el número 320 se está multiplicando 6. ¿Cuántas veces? 6. Sería 2 a la sexta, ¿cierto? Sí. 2 a la sexta multiplicado por cuánto? Por 5. Correcto, 2 a la sexta por 5. Ahora, vamos a calcular su cantidad de divisores. La cantidad de divisores va a ser, vamos a sumar, ¿qué número vamos a sumar? 6 más 1. Muy bien. 6 más 1. Por 1 más 1. Ya, muy bien. 1 más 1 porque el exponente, ya les he dicho, chicos, en la mañana, el exponente es la unidad. Ya, y el otro exponente es el número 6. Ya, por 6 más 1. 6 más 1 por 1 más 1. Ya. ¿Cuántos divisores tiene ese número? 7 multiplicado por? Por 2. ¿Cuánto es el resultado? Es igual a 14. Ya. A mí me están diciendo los divisores compuestos, ¿ya? ¿Se acuerda? Por ejemplo, la cantidad de divisores de un número se determina, la cantidad de divisores del número N se determina como 1 más la cantidad de divisores primos más la cantidad de divisores compuestos, ¿ya? Profesor, la respuesta me sale 11. ¿11 sale? Sí. Compuestos, ¿ya? De esta forma, usted va a aplicar la fórmula de los, de la cantidad de divisores de un número, ¿ya? Los divisores primos más divisores compuestos. Muy bien, a ver, le vamos a preguntar a su compañera, Adela Sánchez. Sí, profesor. A ver, vamos a terminar aquí. Los divisores de N son 14, ¿cierto? Son 14. Sí, sí. Igual, ponemos 1 más. ¿Cuántos divisores primos hay? ¿Cuántos divisores primos hay en 14? Yo les he dicho que los divisores primos Adela son las bases, ¿ya? Los números de color azul, no se olviden, ¿ya? Esos son los divisores primos. ¿Cuántos son? Dos y cinco. Dos, muy bien, dos. Y los compuestos no se conocen, le vamos a llamar X, ¿ya? Porque eso es lo que me pide calcular. Ya, decimos, decimos 14 es igual a 3 más X. ¿Cuál es la respuesta, Adela? ¿Cuánto vale X? X vale... Entonces, X es igual a... A 10. No, a 11. 11, correcto, claro. 11 es la respuesta, ¿ya? 11. 11 es, profesor, porque 14 menos 3 es igual a 11. Claro, 14 menos 3 es 11, así es. Sí, hay... Ok. No se olviden que cuando les pida... Cuando les pregunten los divisores primos, ya saben que me estoy refiriendo a las bases. Las bases que son los números de color azul. Los exponentes son 6 y 1. ¿Me avisan, chico, por favor, cuando termina? Ya, profesor. Muy bien. Ya, a ver, vamos a pedir la participación de su compañera Michelle. Michelle... ¿Me avisan, chico, por favor, para continuar? Profesor, un ratito, también falta un ratito. Profesor, ya terminé. Ya, profesor. Profesor, ¿cuál es la siguiente pregunta? La pregunta número... 8. Ah, profesor, ya terminé. Ya terminé, profesor. Ya terminé, profesor. Ya, ok. A ver, Michelle, pregunta número 8. Ya, lo primero que se tiene que hacer es descomponer, ¿cierto? El número 500. ¿Ya, Michelle? El número 500. Igual que el anterior. Trazamos una línea vertical. Trazamos una línea vertical, así como está. Y vamos a calcular, vamos a descomponer primero. Antes de calcular, se descompone. Ya. Profesor, ahí se le termina. Si termina en dos ceros, Michelle, ¿cuáles son los factores? Dos por cinco, por dos por cinco. O sea, dos veces, ¿no? Muy bien. Dos multiplicado por cinco. Dos multiplicado por cinco. ¿Y qué número me estaría quedando el número...? ¿Qué número me estaría quedando después? Solamente el número cinco, muy bien. El número cinco. 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 Sí. Y ese cinco lo divido entre cinco, ¿ah? ¿Qué número coloco debajo? El número uno, ¿cierto? Sí, profesor. Porque voy a dividir cinco, se divide entre cinco. Cinco. Eso coloco... Entre cinco es uno. Es uno, muy bien. Ahora, vamos a escribir la descomposición. Quinientos va a ser igual a dos elevado a qué exponente? ¿Cuál es el exponente del número dos? ¿Cuál es el exponente, Michelle? ¿Cuántos números dos hay aquí en este... en estos factores? ¿Cuántos cuentas? Ahí está, Michelle. Los números de color... Dos, profesor. Claro. Los números de color azul... Dos elevado... Claro, es dos. Sí, profesor. Dos elevado al cuadrado, ¿ya? Porque... Profesor, la respuesta me sale quince. Muy bien. Profesor, la respuesta me sale quince. Quince sale, ya está. Acá también sería... Dos elevado al cuadrado. Al cuadrado, ¿está bien? Sí, profesor. Aquí sería... No, acá sería tres, perdón. No sería... Hay tres... Tres cinco, ¿sabes? Ah, sí, hay tres cinco. También hay uno más, ¿ves? No se da cuenta. Tres sería. Sí, profesor. Tres. Ya. Ahora, ¿qué vamos a hacer luego, Michelle? A ver. Sí. Vamos a sumarla. Sí. Los exponentes. Los exponentes son el número dos... Dos. Los números pequeños, ¿ya? Los números pequeños son los exponentes. Dos y tres. Sí, profesor. Vamos a sumarle uno, ¿ya? Dos más uno. Dos más uno. Y tres más uno. Y tres más uno, muy bien. Sí, profesor. Ya. Y tendría... Tendría tres multiplicado por cuatro. Tres por cuatro, sí. ¿Cuánto sería ahí en la multiplicación? Ah, doce. Doce, ¿cierto? Sí, profesor. Ya, muy bien, Michelle. Gracias. Ya. A ver. Vamos a pedir a la participación de otro estudiante, chicos, para finalizar el problema. A ver, alguien que levante su manito que no haya participado en la mañana. Profesor, la nueve. Me parece que Angelí Lozano, Angelí Lozano, ¿sí? A ver, este, Sotelo, 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 Sotelo. Sí. Para Sotelo. En la pregunta número ocho, voy a copiar la cantidad de divisores de un número, la cantidad de divisores de un número es uno más la cantidad de divisores primos más la cantidad de divisores compuestos. Sotelo, ¿cuántos divisores tiene ese número? ¿Cuántos divisores tiene este número? Es el resultado que hemos hallado, profesor, ¿cuántos son? Sí, el doce. Doce. Eso es lo que tenemos que poner primero, ¿ya? Doce divisores. Acá ponemos doce. Igual, ponemos uno más. ¿Cuántos divisores primos tiene ese número? Dos. Claro. Los divisores primos ya saben que es el número dos y el número cinco. Los números de color azul. Los números de color azul son los números primos, que son dos. Y los compuestos es X, que no se conoce, ¿cierto? Más X. Ya, ponemos doce igual a tres más X. ¿Cuánto es el valor de X, Sotelo? Nueve. Nueve. Porque doce menos tres es nueve. Claro, muy bien, Sotelo. El valor de X es igual a nueve. A nueve. Bien, chicos, ahora sí pueden continuar tomando nota, por favor. X es igual a nueve. Ya terminé, profesor. Profesor, yo todavía no. Ya, a ver, tomen nota, por favor, chicos, vayan copiando. Y acá ponemos, ¿cómo respuesta? Nueve. Profesor, la nueve me sale seis. Seis, ¿no? No se olviden, por favor, ¿ya? Repasen, lean su teoría también. Bien. Profesor, ¿por qué sale nueve? ¿Por qué sale nueve? Porque estamos restando. Doce menos tres, nueve. Por eso sale nueve. A ver, ¿se encuentra la alumna Iglesias Villavicencio? No tiene audio, creo, profesor. ¿Pero se encuentra? No se encuentra, ¿no? Ya está, muy bien. Vamos a continuar con la pregunta número nueve, ¿no, chicos? Ya, nueve, nueve. ¿Terminaron, chicos? Me avisan, por favor. Yo terminé, profesor. Ya está, muy bien. Pregunta nueve. Profesor, ¿cuándo terminemos, puede mostrar la diez de aplicación? Ah, ya, claro. Cuando terminemos, sí. La diez sale cincuenta y cinco de la aplicación. Ya, muy bien. A ver, vamos a continuar con la pregunta número nueve. Chicos, miren. El exponente de la base es cinco n. Bueno, como les había explicado en clase, cuando ustedes resuelvan problemas sobre cantidad de divisores, solamente tienen que observar los exponentes, nada más. Los exponentes, no las bases. El exponente. Para este tipo de problema, obviamente, ¿no? Porque en el caso de la otra fórmula, sí se trabaja con base, por ejemplo, ¿no? Pero en este caso, solamente son exponentes. Cantidad de divisores. Ya está. Vamos a sumarle a cada exponente, que son los números de color rojito. Cinco n. Le sumo uno, ¿cierto? El otro exponente, que es el número dos, también le vas a sumar uno. Eso por dato es igual a noventa y tres. Ya, no te olvides que cinco n es el exponente de dos. Y este número dos es el exponente de esa base, que es el número tres. Y vamos a sumar, ¿está bien? A ver, vamos a ver ahí. Le ponemos ahí, dos más uno sería tres. Colocamos cinco n más uno. Sí, tres. Más uno. Multiplicado por tres, ¿cierto? Por tres. Por tres es igual a noventa y tres. Noventa y tres. Ya. Ahora el tres va a pasar a dividir y tendría cinco n más uno. Igual treinta y uno. Igual a treinta y uno. Muy bien, treinta y uno. Listo. Ahora resten, chicos, a ver cuánto sería treinta y uno menos uno. Treinta. Cinco n es... Treinta. 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 Treinta entre cinco es seis. ¿Cuánto van a llegar? Claro, treinta entre cinco es... Seis. Seis, profesor. Muy bien. N igual a seis. ¿De dónde salió treinta y uno? Treinta y uno. Porque hemos dividido... Hemos dividido noventa y tres entre tres. Y ese resultado es treinta y uno. Ya entendí, profesor. Hemos dividido noventa y tres entre tres. Ahí está. Y la respuesta es n igual a seis. Treinta entre cinco. N igual a seis. Mis chicos, a ver, pueden tomar nota, por favor, de la pregunta número nueve. Para finalizar con la pregunta número diez. Ya, profesor. No, profesor. Todavía no he terminado, ¿no? Yo sí, profesor. Yo no. Yo no. Yo no. Yo no. Yo no. Un momento, profesor. Buenos días. Han participado buena cantidad de alumnos. Este es fácil, profesor. Es fácil el tema, no es complicado. Es más que todo, es como álgebra, ¿no? Al momento de... Ah, profesor, ya entendí. Ya entendí, ya entendí. Yo, por ejemplo, en esta pregunta número diez, también los exponentes son cuatro M más dos. El otro exponente es el número dos. Y el otro exponente también es el número dos. Bueno, chicos, así se dice. A ver, me avisan, por favor, chicos, para continuar. Ya. Ya, vamos a continuar, ¿ya? A ver, el exponente le vamos a sumar a cada número de color rojo, le vamos a sumar uno. ¿Cierto, chicos? Sí, profesor. Como que les dije, le vamos a sumar siempre uno. Cuatro M más dos. Más uno. Más uno. Esto va a estar en... En paréntesis. Paréntesis. Ya. Un segundito, chicos. Dos más uno. Cuatro M más dos. Multiplicado por dos más uno. Más uno. Más otro dos más uno. Otro dos más uno. Y por dos más uno. ¿Qué pasó acá? Y es igual a... A ciento veintiséis. Ya, un ratito, vamos a ver qué pasó acá. Dos más uno. Y por dos más uno. Es igual a... Ciento veintiséis. Ciento veintiséis. Ciento veintiséis. Ciento veintiséis. Ciento veintiséis. Ya, aquí sería el... Aquí se le suma uno, como has explicado. Tres. Ya, ese número, ya saben que... Las bases, los exponentes, perdón, van a ser... El número dos, ¿cierto? El número dos. Ya, ahora vamos a sumar. Aquí sería cuatro M más tres, ¿cierto? Cuatro M más tres. Multiplicado... Un ratito. Multiplicado. Cuatro M más tres. Multiplicado por tres y por tres, ¿cierto? Por tres. Y por tres. Es igual a ciento veintiséis. A ver, ¿cuánto sería cuatro M más tres? Por nueve. Cuatro M más tres por nueve. Igual a ciento veintiséis. Por nueve, igual a ciento veintiséis. Ciento veintiséis entre nueve. Ya, ¿cuánto sería ciento veintiséis entre nueve, chicos? Vamos, díganme la respuesta. ¿Cuánto está? Noventa y... ¿Catorce? Catorce, profesor. Cuatro M más tres. Es igual a... Catorce. Catorce, profesor. Ya, catorce, ¿cierto? Sí, profesor. Pero no sale. No sale catorce. Ah, no sale. Sí, pero eso es más divisible. Ya, un momentito, ya. Ahorita vamos a salir. Decimal, sí. Es catorce. El catorce es el resultado, profesor. No, porque si lo multiplicas nueve por catorce también sale ciento veintiséis. Aquí tendría que ser quince, ¿cierto? Sí. Sí, profesor. Quince tendría que ser, claro. Tendría que ser quince. ¿Por qué, profesor, tenía que ser quince? No, para que sea entero. ¿Por qué quince es la respuesta? O sea, la ciento veintiséis. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a poner ciento treinta y cinco, chicos, ¿ya? Oh, claro. Va a salir. Ok, profesor. Ciento treinta y cinco. Ciento treinta y cinco. Y aquí sería quince. Con ciento treinta y cinco así va a salir. Ciento treinta y cinco, ¿ya? Claro, porque con catorce no se cumple. Tiene que ser ciento treinta y cinco. Ah, ya. ¿Cuál es el resultado, profesor? Ciento treinta y cinco. Ya, ahora ponemos, restamos. Cuatro M. Sale tres, profesor, la respuesta. Tres sale, profesor. Tres menos tres sería doce. Sí, profesor. Ahí se arriesga. Tres, tres. M es igual a tres. ¿Qué sale, profesor? Tres entre cuatro se divide. M igual a tres. Listo, muy bien. Ahí se sale, ¿ves? M es igual al número tres, chicos. M es igual al número tres. Respuesta. Tres. Respuesta el número tres. Tres. Ya, profesor. Profesor, ¿pueden mostrar la diez de aplicación? Terminen de copiar, chicos, por favor, para pasar a la actividad de aplicación. Profesor, la evaluación. Ya terminé, profesor. Los que han terminado la evaluación también pueden ya enviar diez ya terminaron. Profesor, la evaluación, ¿puedes decir mi respuesta? Profesor, la evaluación me sale cincuenta y cuatro. La una. Ya, ahorita vamos a... La evaluación. Ahorita les aviso, ¿ya? A mí las dos me sale cincuenta y cinco. La dos me sale cincuenta y cinco. Ahorita les aviso, ¿ya? A ver. Sí, porque dieciocho por tres es cincuenta y cuatro. No, eso. ¿Eso es cincuenta y cuatro? Por favor. A mí qué. Profesor, ¿han hecho la tres? No, a partir de la pregunta seis. Yo ya hice la tres. La cinco es para nosotros. La tres, la dos. La cuatro y la cinco es para nosotros. En la pregunta número uno, ¿cuánto les ha salido? Cincuenta y cuatro. Cincuenta y cuatro, profesor. Sí, está bien. Cincuenta y cuatro. No, a mí qué no. Me sale cientos setenta y cuatro. Profesor, la diez de aplicación. Profesor, la dos me sale de la evaluación cientos setenta y cinco. Profesor, ¿puedes mostrar la diez de aplicación? Ya, está bien, está bien. Correcto, ya tienen su veinte ya. ¡Yay! ¡Uhú! Profesor, la dos son de cincuenta y cuatro. ¿Está bien? Sí. Ya, ya. Ya. Profesor, acá de la evaluación, acá dice como en inglés dicho. Ah, sí, les he puesto en inglés. Listo, chicos. Hola, chicos. Terminen, por favor. Profesor, profesor, ¿qué terminaron? Ya terminé, profesor. Ya terminaron la pregunta número... A ver, terminé la pregunta número... Son me preguntas... Ah, diez preguntas. Ahí está la pregunta diez de la aplicación. Sí, profesor, ya terminé. Ya, los alumnos que ya terminaron pueden salir de la reunión, chicos. Cuídense mucho. ¡Adiós, profesor! ¡Adiós, profesor! ¡Chau, profesor! ¡Chau, profesor! ¡Cuídense! Igualmente. ¡Chau, profesor! ¡Chau, profesor! ¡Chau, profesor! ¡Chau, profesor! ¡Chau, profesor! ¡Chau, profesor! ¡Feliz cumpleaños! Es su cumpleaños de... ¿Cómo se llama? Sí, ya sé, es el cumpleaños de Allison, pero feliz cumpleaños que sea atrasado un feliz cumpleaños y un abrazo enorme para usted, profesor. Ok, gracias también. Te quiero mucho. Yo también, cuídense mucho, nos vemos. ¿Te dejaron tanto para finalizar? Dime. La ocho, por favor. ¿De aplicación o extensión? Aplicación. Ya está la contación. ¿Por eso la 7? Ya está la 7, ¿eh? La 7 de la extensión. Ah, ya la extensión, ok. 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 Profesor, la 8. De un segundito, ¿ya? Un segundito que terminen ahí de copiar. 8 de aplicación o extensión. Aplicación. De un segundito, ¿ya? Ahí está la mano. Ok. 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 No. No. Ok. ¡Gracias! No. Chao, profesor. Ya nos vemos. Terminaron chicos todos, ¿sí? Profesor, la ocho. Sí, ya pueden salir los que han acabado. ¿De la extensión? La aplicación. A mí me falta la extensión de los siete. No se demoren, por favor. ¿Puedo subir un poquito más arriba? Un poquito nada más. ¿Ahí? Sí, profesor, gracias. Profesor, la extensión de los siete. Ya un segundito, ya. Ahorita vamos a... Ahora sí, profesor. Chau. Ya nos vemos. Chau. Siete, ¿no? Ya está la pregunta siete, ¿no? Bueno, bueno. Ya. 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 ¿Terminaron, chicos? ¿Terminaron? Yo terminé a las 7, profesor, ya. Todos terminaron ya, ¿no? Sí, yo terminé todo. Nos vemos, cuídense hasta el día de mañana. Ya, chao.